Eres un 6, pues estás en año 2. 6 más 5 es 11, 11, 1 y 1, 2. Estás en año 2. 6, pues un 6 es todo amor, todo servicio, todo familia, todo de nosotros, todo compartir. Claro, pero todo eso también desgasta mucho. Has llevado un año muy loco, el año anterior ha sido muy loco, muy disperso, muy dinámico, muy de muchos inicios, muchas aperturas, conocer mucha gente. Y ahora este año vas a estar un poco... tienes que parar y centrarte y focalizar un poco. En este año, en año 2, tienes que estar más en ti porque hay como... Imagínate, si el año anterior te diste mucho a los demás y era todo muy disperso, muy loco, y ahora hago esto, y ahora hago esto, y ahora hago esto, ya tu cuerpo se está cansando. Y ya has empezado a ver los síntomas. Te duelen las articulaciones, te duele un poco la espalda, te duele a veces la cabeza. Y te está diciendo, un poquito de por favor, vamos a centrarnos. Entonces, te está pidiendo que pares un poco, porque si no paras, te van a parar. Yo te aviso. Si tú no paras y te centras, y te focalizas un poco, te van a parar. ¿Cómo? Pues con una enfermedad, con rompiéndote una pierna, con estropeándose el coche, con cualquier cosa que impida que te muevas, que metas la pata más, o que disperses. Porque es un momento de calma, de quietud, va a ser un año tranquilo, de centrarte, puede ser un año para estudiar, puede ser un año para conservar lo que tienes. Es un año sin mucho estrés. Has pasado ya un año muy, el año pasado muy efervescente, muy emocional, muy loco, y en este te pide, para no romper el cuerpo, que te calmes, que te centres. Que, nada, te invito a que hagas yoga, que medites, que cuides la alimentación, que escribas, que proyectes. Es un año de proyectar, de escribir, de dibujar, de centrarte en ti. De mucho silencio mental, de no hacer nada, ¿por qué no? De estar tranquilo, de estar en paz, de relajarte. Es un año para estar relajado. En el momento que quieres hacer más de lo que toca, te van a parar. Y empezará primero con dolores y después te parará más fuerte. Así que haz caso al universo y al flujo del universo. Es un año que... De calma, pero... Y de siembra un poquito, porque a partir de septiembre-octubre empieza a dar frutos, muchas cosas de las que pusiste el año pasado, pusiste en marcha. O sea, en este las tienes que estabilizar y mantener. Y a partir de septiembre-octubre van a dar frutos. Y va a dar dinero, y va a dar proyección, y éxito. Entonces, tómate... O sea, si en año 1 estabas así, ahora ponte que sea una meseta, porque luego viene el crecimiento, ¿no? En el año 3 el reconocimiento, la entrada de dinero, entran más cosas. A partir de octubre. Septiembre-octubre. Y empezarás a ver como los frutos de lo que has sembrado, de los proyectos que tenías en el año pasado, de todas las ideas locas. Este año pones en marcha un par de ellas, y una consolidará. Para septiembre-octubre empezar a dar proyecto y beneficio. Puede ser la mitad de una casa, puede ser un negocio nuevo, puede ser una relación, puede ser muchas cosas que se consolidarán. Así que tenemos que aprovechar y hacerlo. Así que relájate y disfruta. ¿Vale? Venga, nos vemos. ¡Gracias!